Let's go motherfuckers Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien Hoy vamos a estar reaccionando a un youtuber Ya tenemos varios videos en el canal Que se llama El Get It Y como lo dice mi amigo José Vamos a estar reaccionando a una estrella del fútbol Se llama Cristiano Ronaldo Entonces vamos a ver cómo lo hace el costeño En versión costeña, parodia Entonces pues vamos a comenzar con él Sí, y chicos, pues no se les olvide suscribirse Ativar la campanita y dejar un buen like a este video Para que YouTube les siga notificando Nuestras video reacciones Y todo lo relacionado a nuestro video Y pues chicos, ¡comencemos! Bueno, ahí comienza Este es el intro Es buena, chico Esta es una canción De Diomedes Díaz, creo De un artista de vallenato costeño Por eso el man la pone de intro Siempre en los videos Bueno, comencemos a ver Joder, y si Cristiano fuese costeño Tú le jopo, Cristiano Me encantaría agarrárselo Tú copina, compadre ¿Sero? Gracias, compadre Pero en serio, compadre ¿Pero? Si yo le quisiera cantar mundá ¿Tú qué dirías? Bueno, ahí sí te puedo estar poniendo dos puñaladas O sea, pero me decido si después de un viaje Si yo quisiera levantarte a mundá Te puedes estar ganando dos puñaladas Es compadre Es compadre A ver Yo se la tiré plena Y se la estoy perdiendo Lo que puedes hacer es meterle un culepazo Y llame Ya, ya no me puedo culiar la mujer tuya No, no se puede, compadre Ya no me puedo culiar la mujer tuya Ya no se puede, compadre Ay, muy chistoso Que tú, que tú fueras portugués ¿Cómo le dirías a Messi que no vale mundá? Pero yo no soy de allá Pero suponiendo que a la mundá Suponiendo A ver Ahí está hablando de jugar con... ¿Qué fue el Junior? Creo que fue, ¿qué dijo? El Junior, sí, el Junior Creo que sí fue el Junior Pero regresamos a ver ¿Qué fue lo que dijo ahí? Chari que te quería comprar para el Junior Ah, sí, el Junior Claro, iría a morar al pesapari ¿Tú sabes lo que es jugar con Teo? ¿Guar con Teo? Esa categoría es un sueño para mí Voy a intentar convencer a este señor Que está aquí para que me levante a mundá Después que termine la entrevista Vamos a ver cómo me va Mamá, tú no me tienes que convencer De una mundá Cuando tú quieras, te es pretino Si yo te dijera Que quiero la postura De la vaca y el toro Tú me cumplirías ese sueño Mamá, mamá La vaca, el toro, el mico, el golero El murciélago, el pescado El que tú quieras Te hago yo ¿Tú te dejarías? No, 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 no La mundá ¿Cómo están, perro y pu**? Seguimos desde Cincelejo Sucre Cincelejo Sucre Oiga, porque era que el manato Ahora metía a Cincelejo, ¿no? A Sucre Malambo, Cincelejo Y cómo me acuerdo cuál es el otro, ¿no? Ah, no me acuerdo A ver, sigamos Diri, mamá, te quiero es pretina esa parte Ah, chica Valdiri, mamá Valdiri Valdiri Valdi, pero no parece hijo mío, vale Cogiendo su besito aquí en la jaula de mi casito humilde Ahí está esa mundana que no sé qué La piscina La mujer mía Papi, mira, en medio juega la enterré Bien, compadre, me despido Hablamos, caras de verga No, estuvo Estuvo muy gracioso, ¿no? Sí, y estuvo cortico No, estuvo recortico Pero me gustó Sí No, y gente También agradecerles a todos Por el excelente apoyo Que nos han dado Estos últimos días Sí Que ha sido un apoyo Muy grande Muy grande Que ya más de 31 horas de visualización, ¿no? Ajá Están utilizando nuestros videos Están dándole like Y pues nada Por algo se empiezan, ¿no? Entonces Para agradecerles Y nada Nos vemos en una próxima reacción Sí, chicos Y hasta la próxima Y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!